También la agenda la tengo en el Facebook, ahí la pueden ver, en todos los eventos donde vamos a pisar, vamos a estar en Utah, en la Florida, vamos a ir para Culiacán, vamos a ir para México también, pero ahí en el Facebook nos pueden ver todas las fechas que van saliendo. Danos las redes sociales para que la gente pueda seguirte. Es Canales Oficial con K de Kilo en Instagram y Canales Oficial en Facebook. ¿Canales con K de Kilo, ese es tu nombre original o es tu nombre profesional? Fíjate que yo, mi hermano, uno de los tres hermanos que perdí en los 2008, él le hicieron Canales, se llamaba Benito, y él tenía un corrido revolucionario mexicano de Benito Canales, un revolucionario que se juntaba mucho con Zapata, con Pascual Orozco que ganaba puntos. Creo que él era de allá de Celaya, de Guanajuato. Y si no me equivoco, entonces a él de niño le apodaban Canales porque se llamaba Benito, pues los otros niños en ese tiempo yo creo que el corrido andaba rolando y le apodaban Canales por el corrido de Benito Canales. Entonces cuando pierde él la vida en el 2008, yo adopto el nombre de él, en memoria de él y por eso nos llamamos Canales. ¡Gracias! ¡Gracias!